Sintoniza todos los domingos el programa más mexicano de la península ibérica. Mexicanos por España. Mexicanos por España. Todo lo que quería saber de la comunidad mexicana en España. Bienvenidos todos los mexicanos de nacimiento y también los mexicanos de corazón. No lo olvides. En Radio Corazón Tropical, 102.1 FM. Radio Corazón Tropical, 102.1 FM.